La sanidad ha ocupado gran parte del debate esta mañana en el Pleno de la Diputación Provincial, aprobada por unanimidad una moción a propuesta del Partido Popular para solicitar a la Junta de Comunidades mejoras en la atención primaria de la provincia y paliar la presión asistencial. La dotación de líneas telefónicas, redes de banda ancha y cualesquiera sistemas tecnológicos precisos para establecer con la prontitud, eficaz y calidad la telemedicina, la contratación urgente de aquel personal administrativo para la correcta atención de las líneas y medios telemáticos antes mencionados y la contratación inmediata de personal sanitario, médicos y enfermeros para reforzar la red pública sanitaria de atención primaria. El PSOE ha apoyado la propuesta pero le extraña que el Partido Popular tenga tan poca memoria colectiva, dicen, en materia sanitaria. Pero no recuerdan los recortes en derechos, no recuerdan cuando recortaron la prueba del talón de los recién nacidos, no recuerdan cuando recortaron en plantillas de personal, no recuerdan cuando paralizaron todas esas inversiones en obras y en tecnología. El que piense que va a tener algún rédito político con utilizar a las víctimas que están sufriendo, creo que se equivoca. Y creo que nos equivocamos todos cuando utilizamos esos debates. Y me parece un insulto a la inteligencia, y ahí me refiero al señor Martínez y al señor Gotor, que decir que en Castilla-La Mancha las víctimas son culpas del gobierno del PSOE. Las víctimas son culpa del COVID. En el Pleno de la Diputación también se ha aprobado una modificación de crédito para mejorar el contrato de limpieza en la residencia de mayores San Vicente de Paúl y otra modificación de crédito para el Hospital de Llin. Otro punto importante, la devolución a los consistorios de las cantidades abonadas a Gestalba en concepto de remanentes. Podemos felicitar por esta decisión tomada que viene o que es causa de la buena gestión que hace Gestalba a la hora como gestor y de la recaudación de los tributos a razón de la presión fiscal y de los habitantes que hay en cada municipio, desde algo más de un millón de euros que percibirá la ciudad de Albacete a los simbólicos 436 euros que percibirá el municipio de Cotillas. Luz verdea varias líneas de ayudas para el turismo rural de La Manchuela y Sierra del Segura, también con La Soca, Juventudes Musicales, Museo del Niño y Club de Tenis. Ciudadanos y PP han vuelto a elevar sendas mociones para pedir medidas contra la ocupación ilegal de viviendas.